Hola que tal parceros y mamacitas de Iquique, aquí les habla Jean Philippe, el doble oficial de Maluma y los quiero dejar invitados a todos para este sábado 16, ahí en la Sofri, donde vamos a cantar todos los éxitos de este gran artista colombiano, así que ya lo saben mamacitas, no se lo pueden perder Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz 04, nos vemos